que vecindaba nene va para la colonia a traer de una maseca amarilla y eso no le ha pasado es que así va a salir y va a estar bueno que le echen en la cabeza a las mujeres nene esto que es una apuesta a la hora de la clavra nosotros decimos que va a salir y la gabi la va a amasar solo por eso y los demás dicen que va a salir amarillo es que así es que ya bruto bruto le dijo también yo alcancé a oír estaba lejos pero oí yo y lo van a pentear no voy a agarrar la moto porque es comido no vaya no vaya a pedir nada porque es amarillo esto si es amarillito es esto así va a salir extra suave amarilla dice doña blanca ah pues no es blanca la señora de la tienda llama doña blanca denme una le digo denme una doña blanquita y aquí están las bichas ahorita en el desmenuce quemándolo los deditos porque todavía está caliente pero ya no se puede no hay otra forma de que les abunden más miren que ya me lo pongo si es que vaya a bastar es que le van a pegar y porque el queso queso trajo del que no es también el queso trajo del amarillo que el queso miren y a verte este queso etiqueta amarilla trajo mire ve ay dios no sirve tampoco no no sirve para nada mi hermanito ay dios te va el de gran cuerpo que tienes gran cuerpo pero es es bruto no huecho huecho ese queso es caro yo siempre yo es que eso siempre yo como siempre que voy a comprar me preguntan para que lo quieran para la suegra cuánto cuesta tres dólares cuatro pesos le doy te vas a ver con suegra porque uno te trae no me trae nada y como yo sé que tiene dos pues que quien será la otra funda a ver que barbaridad va a ver pero mire nene ahí venía entrando yo mire cuando se pegó el levantón de esa silla a lavar la olla a lavar la olla y a coser también me ha pegado una sovaqueada que vieras hasta algo hasta algo como hasta el pelo me quiere caer de la colonia así así van las cosas acá en la cocina de la niña abierta miren un hogar 100% salvadoreño donde aquí se cocina a puro juego lento a pura leña y pues no se crean ahí todo lo que nosotros decimos nosotros lo hacemos por pasarla bien y porque ustedes pasen un momento divertido ahí con nosotros no venimos acá solo a comerle la comida de la niña abierta va gabi venimos y compartimos siempre de lo que dios nos regala lo poquito que nos regala compartimos todo ya como se sí pero lo más terrible es que me di cuenta que dicen que hasta mí yo no los leí porque dicen que ya los habían borrado quizás no eso si no y no pues aquí aquí este como le estaba mencionando pues compartimos de lo poquito que dios nos da y ya venimos todos acá pues porque nos gusta pasar tiempo con la niña abierta y pues hacerla reír que nos va a reír y pasarla bien y disfrutar en familia todos por allá las chicas están ahorita desmenuzando el pollo que parece un trabajo pues sencillo y todo pero está caliente y está sí de tanto y aquí están los tomates para elaborar una rica salsita por ahí le voy a agarrar un pan tele gavidele y del que caiga le voy a agarrar un pan le voy a agarrar un pan y están miren ahí están las muchachas antes salía este la bolsita de este como dos dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta hoy le voy a quitar tres 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 nicaragüense ah nicaragüense 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 imagínense si nene mencionaba la fruta como dijera nicaragua 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 la fruta digo yo ya no es fruta o si el qué el carajo ay pero bien los licuados de ellos ya lo ha probado bien no con leche nunca lo ha probado usted mariela los licuados de carajo con leche pero eso miren para una persona que está que está algo anemiosa no es que eso es buenísimo es bueno para la gente anemiosa ahorita le pasamos el dato Gabriela el carajo el carajo con leche licuado con leche ah pero ha comido así y cuál es el otro hay copinol no ese no sí 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 y es natural y mire nene usted lo compra con leche y lo licúa pero no me olvide no hombre es riquísimo es buenísimo darle eso así como la niña que le doy pacha ahí se le echa o así como el niño que toma ahí se le echa en la leche porque trae es buenísimo para la sangre no hombre si es una vitamina pero buenísimo que le había dejado su papá mi amor papá mandele saludos a Pepe saludos mandele saludos a Pepe Pepe díole papi dile salud Pepe saludos Pepe díole Pepe díole ahí está saludito dale con la mano chica saludos para Pepe Pepe había un comentario que decía que ya no que se iba a sentir mal si la Lili no salía en un video si está el paja rebotando en todo lo que dice en todos los videos es un remolino como bailaba la canción y si vamos a la playa a pasarla sabroso mi amor a pasarla bien rico bebé diga bebé si ella la canta ay con que la de no se va viera como la canta aquel día yo la estaba ensayando yo deja de no se va y llegó ella y no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la noche quédate otra vez quédate más de las dos miren aquí esto es bien estresado a mí me llega como la canta Eber el de imperio rebelde a mí me llega a ver como va yo pensé que Rana iba a decir a mi bueno le voy a traer el caje ay ay la niña no este no otro para niña mío y de nene es esto ni a ver te hubiera rompido la bolsa para que si le va a caer a nene que le caiga ya es que yo lo voy a disfrutar no vayan a salir unas tortillas más amarillas nene porque como cae en mi cuerpo y en la cara ajá pues bien amarilla vale por aquí tenemos a Marielita como le va Mariela no está muy caliente ya va es que pare me va a parar le voy a hacer así ¿qué? nene como canta como la canta el de imperio rebelde esa canción no lo he oído yo aunque me duela ver tu foto entreno a mi corazón por si mañana te vuelva a encontrar que me va a volver tóxico si y Dios guarde no queremos que regrese a esos tiempos bueno si que despedimos este video pues acá ya está el cafecito listo y las chicas pues siguen en su labor por aquí por aquí están los chavos chavos aquí seguimos si ay esta mujer ni salir que es de tan rápido que quería ay Marielita ay Marielita a los chuchitos enfermos los chuchitos llévenlos los chuchitos llévenlos a los chuchitos enfermos bueno si que nos vemos en el próximo video acá estamos bien saluditos para todos y no se pierdan la leña que le van a dar a nene cuando rompan la maseca y salga negra y salga maría salga maría